Hola Santiago de Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl 14 grados la temperatura actual 28 la máxima que se espera para hoy En Temuco la máxima será de 15, en Arica de 23, en Antofagasta de 21, en Punta Arenas 14 En Concepción, hoy no puedo dejar de nombrar a Concepción, 20 la máxima que se espera para hoy Comenzamos el primer café, hoy estamos con Mónica Salaket, que es integrante, bueno, militante de la UDI De la Comisión de Relaciones Internacionales de la UDI, ¿cómo te va Mónica? Muy bien Cecilia, gracias y un saludo a todo tu auditorio hoy día Estamos también con Federico Ollanón, que es vicepresidente, ¿cómo era? Vicepresidente de Jehová Vamos a corregir la presentación, digo yo Como es vicepresidente ejecutivo de el diario elmostrador.cl Y Sergio Mico, con su nuevo cargo también Sí, puro ascenso, ¿cómo era? Coordinador del Magister de Ciencia Política de la Universidad de Chile Y anda tuiteando, publicitando su Magister Por supuesto Bueno, este, oigan, hay mucho tema, es diverso, entretenido, y a propósito de lo que pasó ayer en la Enade, me inspiré y de paso vamos a recordar lo que, un concierto importante que va a haber esta noche, escuchame un poquito Un teléfono Tranquilizar Esta canción se llama Fe, es de Jorge González Y esta canción que ustedes están escuchando, es una versión que se hizo, no es cierto, con otros artistas, una versión en homenaje Esta noche es el concierto del homenaje a Jorge González en el Arena Lo que dice es Fe, vuelvo a tener Fe, eso es lo que creen ustedes que es el mensaje que podemos sacar en conclusión Ayer después el Enade, la Presidenta de la República, invita que por favor ya basta Y que, bueno, estoy simplificando, pero ya, confíen y el empresariado hace un mea culpa, todo fue un mea culpa Y producamos Y producamos, y saben que, todos le embarramos una cosa así, ¿cómo la interpretan ustedes? Ya, o están tan serios A ver, es que la música que vos hiciste Pero es preciosa Pero dice, vuelvo a tener Fe Así es Yo quiero, bueno Sí, Mónica Bueno, a ver, yo personalmente cuando oí el discurso de la Presidenta Cerré los ojos y sentí que este era un discurso que lo podría haber dicho cualquier Presidente de cualquier tendencia política Porque indudablemente es lo que queremos del país Pero lamentablemente no siento que haya coherencia en el accionar del gobierno con el discurso de ayer O sea, quien escribió el discurso claramente no está dentro del alma de la Presidenta y lo que está pasando con el gobierno Y eso lo lamento, porque, ¿sabes lo que pasa Cecilia? Todos estamos hablando de la necesidad de construir confianza Y la construcción de confianza se sustenta en la coherencia Y honestamente, cuando hablábamos de desarrollo, de innovación, de todo ese progreso ¿Qué políticas públicas estamos tomando en esa medida? ¿Qué gestiones se están haciendo en esa medida? Esa es la pregunta que dejo sobre el tapete hoy día Federico, ¿no? Sí, sí Por favor, ¿puedes traerle café a los muchachos otra vez? ¿Otra vez estamos carreteados? Sergio Mico, ¿otra vez? No, 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 hoy día a las 5 de la mañana me levanté a trabajar Estamos en final de año académico Pero mira, yo me quedé pensando con la canción y ahora escuchando a Mónica Que para los romanos, fe es entregarse con el corazón Para los griegos es creer, son más racionalistas Y para los hebreos es saber que una promesa se va a cumplir Pensando en eso, yo te diría, yo creo que hay una promesa que se está cumpliendo de parte del gobierno Ha sido con todas las dificultades del mundo Pero yo creo que es bueno, a propósito de lo que decías tú, Mónica Se hizo la reforma tributaria Se hizo una reforma educacional que va a significar 500 millones de dólares para gente en el copago Yo estuve el día jueves con un grupo de la confederación de religiosos y religiosas de Chile Las monjas y religiosos que hacen educación y me decían Mira Sergio, esto para nosotros significaba, teníamos un copago de 5 lucas Ahora es el Estado que nos va a dar esto Y toda la morosidad se viene abajo y una tremenda liberación para la gente más pobre Entonces, se hizo eso, Mónica Entonces, yo diría, hoy día, mira, todo el debate Y es cierto, la desprolijidad en materia de educación superior Lo que decías tú Pero por otra parte son 200.000 familias que van a recibir la gratitud Entonces, tú te das cuenta Entonces, yo quiero creer que los discursos de ayer fueron Van a ir acompañando de un accionario Segundo, yo creo que acá se han cumplido compromisos Y en tercer lugar, yo creo que este país va a ir mejor Cecilia, hay una cosa Dejemos claro, la Presidenta está cumpliendo con su programa Si eso no está contando El problema es que lo que no sabemos Si el programa, la propuesta del programa Va en la línea del discurso de ayer Ella ayer habló de un país que necesita Que va a progresar, desarrollo e innovación Ay, a eso te refieres No, y por supuesto, yo me hago cargo de las confianzas Y las confianzas requieren de coherencia Porque cuando tú me dices una cosa y haces otra No estoy construyendo confianza Ya, pero yo te puse casos, Mónica Donde hay un programa que se está cumpliendo Por otra parte, yo te diría que ayer El discurso de un cambio de inflexión Porque se han hecho una serie de trabajos en la línea o propuestas Que se han cumplido en materia de igualdad Pero se nos vino encima una crisis económica grande Y hoy día, hacia ayer, lo que se dijo Tenemos que producir más y mejor dentro de este cuadro Es un énfasis distinto que yo creo que siempre ha estado puesto Y ahí, a mí claro, a mí me gustaría que el discurso de ayer Pero también de parte de los empresarios Se transforme en una alianza público-privada Para salir adelante Perdona, donde hay dos cuestiones Primero hay que enfrentar el tema de la probidad Donde el gobierno tiene mucha pega que hacer Pero también los empresarios Y por la otra parte, crear un clima favorable A las inversiones y a la mayor producción Y mira el gobierno, ayer era un ajuste que tuvo que hacer Así si eso no es dar señales concretas De una austeridad terrible Que se le vienen en contra Que tiene problemas Respecto a los empresarios El mea culpa, no más pillerías O algo así, dijo, ¿no es cierto? No más pillerías ¿Ustedes creen que no vamos a ver nada más ya? ¿O esto recién empieza? Federico Yo creo que estás tocando el punto más importante Ayer era una reunión De la autoridad pública Con los empresarios Y el gran déficit hoy día Porque ya habíamos visto Un déficit de probidad en el mundo público Muy mezclado con el mundo privado El tema del financiamiento Irregular y ilegal de la política Pero hoy día constatamos Que los principales grupos empresariales Tienen serios problemas Serios problemas de probidad En su actuar Afectando al resto de la ciudadanía ¿Y esto va a seguir? Bueno, ese punto No son casos puntuales Estamos hablando de los principales grupos empresariales del país Y eso hay que ponerle a cuotas por otro Entonces, pareciera como que siempre los focos están En la probabilidad del sector público Que son muy importantes, por supuesto Más que mal ahí están las personas elegidas por el pueblo, ¿no? Pero en el sector privado es clave Hoy día el 80% de la economía chilena es privada Entonces, ahí hay que poner mucho foco Y hay ejemplos muy bien Si no basta con un mea culpa Casos puntuales Por ejemplo ¿Se acuerdan cuando explotó el caso Penta? Bueno, el caso Penta Resulta que los señores Penta Los Carlos, que le llamaban Sí Tenían un banco Y todo el mundo decía Bueno, y ese banco ¿Cómo ahora alguien que está enfrentado a estos ilícitos Y tiene estas conductas poco probas ¿Por qué va a tener un banco? Que administran bienes ajenas, ¿no? Son platas ajenas que administran Captan y colocan Entonces hoy día yo les pregunto ¿Qué pasa con BTG Pactual? Que tienen licencia bancaria Donde acaban de tomar preso al presidente BTG Pactual En Brasil Y acá en Chile tienen socios chilenos Uno de ellos, vicepresidente de la Bolsa Comercio O presidente Ya hacemos los días Es decir, hay un tema ahí Uno menor Ojo El grupo mate Con su papelera tiene un banco El banco vice ¿Qué va a pasar con ese banco? ¿Tienen hoy día los requisitos de honorabilidad Para administrar un banco y plata ajena? Es decir, hay mucho por hacer Estos no son casos puntuales Eso quería decir Destacar también la entrevista hoy De Sebastián Piñera En la revista Que Pasa La portada está él Y dice La portada dice esto La frase Al próximo gobierno Le tocará reconstruir Chile Horrenda la frase Porque no contribuye en nada A lo que estábamos hablando Mira, y además, perdona La frase entera La frase anterior Es que dice A mí me tocó reconstruir un país Producto del terremoto Terremoto Así Está haciendo una analogía Con un terremoto Que si mal no recuerdo Le costó el 10% del PIB Oye, bueno, pero a ver Entonces, pero la frase No, no O sea, Sergio Perdona Es decir que en estos años Hemos destruido La entrevista No, no leí la entrevista Hemos destruido No, yo leí la mañana Sí, yo leí la frase también ¿Tú crees que el país está destruido? No, en el suelo no está Pero si seguimos así No, no Pero es que hagámonos cargo de una cosa O sea, en Chile se está siguiendo La misma receta Que se siguió en Argentina Y que los argentinos Inteligentemente Este domingo pasado Rechazaron Eso no es así Por favor Estamos Ecuador, Argentina Bolivia Bueno, es lo que dice el presidente Pero no caricaturicemos esa forma No se puede conversar No se puede conversar No, no, no Escúchenme A ver, lo que dice el presidente También Piñera El expresidente El expresidente Lo que pasó en Argentina Lo que está pasando en Brasil En México Colombia y Perú Es un renacimiento Hacia los modelos basados En la democracia de verdad Y en economías abiertas Y con un fuerte compromiso Hacia la justicia social Y que a ambos O sea, tanto a Macri Como a él Les dicen Nos tocó reemplazar a coaliciones Que llevaban demasiado tiempo En el poder Que se habían acostumbrado al poder Que el poder Los tenían mareados Perturbados Era el poder Por el poder Eso es respecto a lo que estaba haciendo Mónica Yo no lo había leído Pero Ahora la busco Espéreme Ya, sigan Entonces tú dices que No, es que ¿Por qué no podemos conversar? Yo creo que tenemos que aprender De la experiencia ajena Con mucho respeto lo digo Pero Argentina tiene una inflación Oculta 40% Acá hay un escándalo Porque estamos en el 4 Es que menos mal que los chilenos Tenemos un grado de responsabilidad distinto No, pero es que tú acabas de decir Que estamos en el camino Mónica El 7% de déficit fiscal Hoy día no Hoy día no Pero tú dices ¿Podría ir para allá? O sea, tú crees que Venezuela Hace 25 años Pensó que iba a llegar Los fiscales meten precios a empresarios Y políticos en Argentina Matan a los fiscales No, indudablemente Que hay cosas distintas Pero se están tomando Políticas ¿No es cierto? Que no van en el camino correcto Del crecimiento De todo lo que la presidenta dijo ayer A ver Honestamente ¿Tú crees que el Estado Es el El llamado A realmente Impulsar el crecimiento De un país? ¿100%? Bueno, es la buena idea Es una alianza público-privada No creo que no lo hable En ese momento Yo no tengo ninguna duda Que sí Yo te quiero decir Que todo el desarrollo No, te voy a poner así Por supuesto que Dicieren Esa es la idea Es que es Diferible Porque deciden Pero perdona Federico lo señaló Alianza público-privada ¿Cómo se? Perdona Y bien fiscalizada Bien fiscalizada Pero Mira Ya es la idea Ya Mónica llegó peleadora Entonces No, yo no llegué peleadora No, yo perdona Las forestales Perdona Más de las forestales Sin clona Porque es muy simple Hay un millón de hectáreas Que están en dos grandes empresas Gracias a un subsidio estatal Que fue un gran subsidio estatal Que fue para promover las forestales La política del salmón En AP Endesa Disculpen que vuelva Porque ya se olvidó La CAP Son todas obras De un estado Que contribuyó al desarrollo Ahora yo no digo Que hay que volver Y en eso no estoy En el estatismo argentino Digamos Ya No, para nada Pero que tiene un rol Súper importante En fijar las reglas Incluso en promover Perdona Perdona Te voy a decir Mira Ningún país del mundo Discute Que en casos Cuando los empresarios No pueden Por ejemplo Crisis en el 2008 El estado se tiene que meter Con todo Para lograr empleo Y crecimiento económico Ningún país del mundo Hoy día Discute la importancia Que tiene el estado Por ejemplo Para garantizar Los derechos sociales Tercero Para fiscalizar a los privados Para fiscalizar a los privados Te agrego un cuarto punto Todos los procesos De industrialización Que se han hecho En el mundo Y te incluyo Salzburg Inglaterra Alemania Japón Taiwán Estados Unidos Han sido Incluso con economías cerradas Y promoviendo el estado Entonces Te digo El Cuanto se llama El desarrollo Entonces Yo no soy estatista Pero tampoco Mónica Satanicemos el estado Y tampoco Comparemos el estado chileno Con el estado Perdón Mónica Solo un paréntesis Cuidado con Los análisis Que uno hace De otros países No conocen En detalle La política Y decir Si Argentina Es estatista No es estatista Si Venezuela O si Bolivia O si Colombia Me parece muy oportuno Cecilia Por eso Las comparaciones Lilianas Con otros países Mónica Mónica Ahora si Lo que le iba a contestar A mí Yo comparto Que el estado Tiene un rol fundamental Y fiscalizador Y subsidiario Y de hacerse cargo De muchos temas Sobre todo Los temas sociales En eso compartimos Pero por otro lado Creo que debemos Impulsar Políticas Que vayan En la línea Del desarrollo Del crecimiento Que va a chorrear A todos O sea Siento que Chile En los últimos 15 años Iba en un camino correcto Y eran gobiernos De la concertación También Siento que esta vez Ha existido Y existe un punto De inflexión Con el cual Yo no comparto El camino Que se está tomando Y que es un camino Que yo siento Federico Que tú difieras de mí Pero yo leo Mucha historia Y honestamente Tú ves que Los resultados De este tipo De cambios No se ven En un año A lo mejor De aquí a 15 años Vamos a estar arrepentidos De decisiones Que se tomaron 15 años después En ese camino Lo digo Con mucha responsabilidad Sí pero Mónica Pero miren En un momento De gran contracción Económica Chile ya Tiene un 4% De inflación Tiene un 2% De crecimiento Por una parte Se ha hecho Un enorme esfuerzo En materia de igualdad El secretario De la OSD Nos vino a decir Que en la medida Que nosotros Metamos más plata Saquemos plata A los más ricos Y a las clases medias Copago Mejor educación Para todos los talentos De Chile Eso va a construir El crecimiento económico En el mediano A largo plazo Yo creo que eso Es re importante Ahora Si es cierto Y el propio ministro Lo ha dicho Falta mucha gestión Política Y técnica Para aprovechar Aún más Estos recursos Para desarrollar El país Te pongo un ejemplo Donde no hemos sido capaces Porque tampoco El gobierno Sebastián Piñera Por ejemplo En el CENSE En capacitación De los trabajadores Sería clave Para la productividad Y eso no lo hemos hecho Viento Es por ejemplo Y en eso Yo estoy En Chile había un déficit De equidad enorme Que estaba poniéndole freno A un mayor desarrollo Porque se había concentrado El capital De una forma Grosera Concentrado En grupos económicos Hoy día Se ha demostrado Que además Hacen trampa Y hacían trampa Es decir Llegó un momento En que un desarrollo O como le llaman Por ahí Un subdesarrollo exitoso Tenía que dar un paso Y la única forma De dar un paso A un desarrollo Es hacer cambios estructurales Y uno de esos cambios estructurales Que había consenso En la mayoría de la sociedad Y por eso Michel Bachelet Su programa ganó Que había que aumentar La equidad Distribuir riqueza Para no debilitando A sectores privados Impulsar el desarrollo Pero con mayor fiscalización Del Estado Y un Estado más presente Es decir Cualquier simplificación De que ahora cambió todo No es real Se trataron de hacer ajustes Esto va a ser Más allá de las desprolijidades De hecho el propio ministro Valdés Dice No tenemos los recursos Y en algún tiempo Nunca había un cambio de modelo Y en muchos casos Lo que había Es una profundización De elementos Que estaban quedando En el tintero Hace mucho tiempo Y que hacían mucha falta Entre otras Una mayor igualdad Ahora Para aclarar la frase De Sebastián Piñera Haciendo una analogía A mi gobierno Le tocó reconstruir Chile De un desastre De la naturaleza De la naturaleza Punto y coma Por el camino que vamos Al próximo gobierno Le tocará Reconstruir Chile De desastres Provocados por la nueva mayoría O sea Él hizo una analogía Entre lo que le tocó Reconstruir después del terremoto Y lo que le va A tocar Ese es el contexto De la De la naturaleza Son frases Para estar vigente Para que lo citemos acá Porque claro Él es el candidato natural De la derecha Dice que No sabe lo que va a ser Tiene que decir tonteras Para que lo citemos No podemos vivir descalificando Todas las personas Pasar por la vida Así lo encuentro complejo No, o sea Tú no puedes descalificar A las personas Porque piensen distinto A ti No, no, si tiene un pensamiento Tú crees que piensa eso No piensa eso Son frases que dicen Porque quiere volver a estar Ahí en la palestra En la campaña Legítimo Así como quieren No, pero son cosas distintas Pero no porque lo piense realmente Un hombre inteligente No lo voy a pensar Así, así no lo piense Ahora, respecto a A Bulnes Y a Insulza Que ustedes querían abordar eso Él también habla Dice, le preguntan Algunas de las versiones Apuntan a que Bulnes Se habría molestado Por la falta de respaldo Desde la oposición Eso es real De hecho, Cecilia Pérez Tuvo que salir A aclararlo O no aclarar Sino decir Sí, yo soy crítica Y esto no es en la personal Y ella fue una de las Que se le considera Como vocera de Piñera Ella, ¿no? Este, de alguna manera Y entonces Él dice No, el que está en una posición De autoridad de poder Siempre está sujeto a la crítica Dice Piñera Ahora las críticas más duras Tras el fallo de la Haya Que rechazó la excepción preliminar Vinieron de la nueva mayoría Entonces empieza la pelea ¿Quién criticó más Lo que pasó Después del fallo Y que no No le consultaron Y que no conoce Las renuncias Las razones de la renuncia De Felipe Bulnes Salvo la que se le han dado Públicamente Pero valoro La gestión que hizo Y también a Insulza Por su experiencia internacional Que le va a aportar Nueva la entidad Bueno, lo que han dicho Todos las palabras De buena crianza Este Sí, ¿qué querían decir? ¿Algo más novedoso Sobre el tema? No, bueno Novedoso no Pero yo No son palabras De buena crianza Yo creo que José Miguel Insulza Va a ser un gran aporte En esta segunda fase Personalmente Si tú hubieras preguntado ¿Cuál hubiera sido El mejor de los mundos? Me hubiera encantado Que en el equipo Hubiera quedado un litigante Del nivel de Felipe Bulnes Porque es un buen litigante Pero claramente No tenía el manejo político Que en esta situación Que en esta situación La necesitamos Y creo que aquí Sí hay más consenso De voces O sea, yo creo que El tema en la Haya Los temas de política exterior Sí Chile se ha caracterizado Por lograr Ponernos de acuerdo Y dar la lucha en conjunto Por decirlo así Yo creo que Lo de José Miguel Insulza Más allá De su Federico Joanón De su Grande dote Política Es una gran operación Política Para convertirlo En el candidato Presidencial De la centroizquierda Ah, sí Pero tú lo ves A todo el mundo Sí, ya se te hacía Por supuesto Por supuesto No lo he escuchado Sí Porque fíjate Que él es el gran cuñero Gran cuñero ¿No? Entonces Bullle por el contrario Bueno, Bullle Es toda la razón de irse Si Bullle era el jefe Del grupo Y le llegan a poner A un jefe del grupo Tiene que irse Por un tema de dignidad No, no, no No, no Él renuncia Y por eso Le ponen a insulza No, fue una operación Más compleja ¿Cómo? ¿Tienes antecedentes? No, no tengo Ahora aquí Como para decirlo Pero fue una operación Más compleja No, él renuncia Porque no se sintió apoyado Así es Y en particular Por las críticas Que llegaron Desde la Estaba hablando De una cronología Que yo entiendo Que no es tan así Pero da lo mismo No es lo importante Lo importante Es que llega insulza Con lo cuñero Que va a apoyar Es decir Va a tener mucha presencia Mediática No va a ser Creo yo Un gran aporte A nivel internacional En el resultado final Para ganar Pero a nivel interno Va a aflorar Ese nacionalismo Chilense Y transversal Que lo tienen Todos los países Y doble Contra sencillo Que insulza Va a capitalizar Va a llenar El espacio Que hoy día No hay nadie Que esté llenando Pero si ya sabemos Que va a ser el lago Bueno El lago es el gran preocupado Pienso yo De esto De esto Ya pero falta tanto Mira No estoy quitándole la idea Oye A gente más inteligente Que yo A esto lo he escuchado No Súper interesante Tu análisis Pero no es mío Bueno Pero te gusta Que él haya subido Parte del equipo Más allá Que hay una segunda estrategia Yo creo que No va a ser un gran aporte A nivel internacional ¿Por qué? Si conoce a todo el mundo Pero no en el resultado final Lo que sí Yo creo que hay que apoyarlo Con un equipo jurídico Potente Y me hubiera gustado Que Bulnes Se hubiera quedado También En eso compartimos Por supuesto Que bueno Algunas veces Podemos compartir Mira sabes que Bueno yo creo que Felipe Bulnes Se fue porque Hicimos una Una petición Y la perdimos Ante el tribunal Entonces evidentemente Eso fue una derrota Jurídica Pero hubo una victoria Política Que fue acotar Muchísimo Ratificar Que estaba muy acotada La La demanda Boliviana Ahora Entra una persona En una segunda etapa Donde Chile No lo estaba haciendo bien Que es una materia Política Y política internacional Y para eso José Miguel Insulza Es muy bueno Pero Yo acá Yo estoy un poquito Fuera de esta política De Estado Lo he dicho varias veces Pero Yo creo que Chile Va a ganar En el tribunal De la Haya Pero va a seguir Perdiendo a nivel Político internacional Si la situación Nosotros Insostenible Yo creo que José Miguel Insulza Puede ser Súper guancuñero ¿Ya? Pero La simpatía De un país Indígena Segundo Un país Que es mucho más pobre Que Chile Tercero Un país Que tiene Cuatro mil Kilómetros De costa Y que no es capaz De entregar Cuarto Es un país Que además Reclama algo Sobre la base De que perdió Una guerra Y nosotros Ganamos una guerra Entonces lo que Quiero decir Que esta batalla Mónica Político Comunicacional A nivel mundial Podemos tener Un astro Pero yo no veo Cómo vamos a salir Siempre recibe Más acogida La víctima El déficit De nuestra política Exteriores Histórico Y José Mín Sousa Es parte De ese déficit Fue ministro De relaciones Exteriores Y ese ministerio De relaciones Exteriores Chileno Es de bajísima calidad Al lado De los ministerios De relaciones Exteriores De los países Limítrofes Aquí en Perú Bueno Brasil Que está un poco más allá Tiene una tremenda Argentina Bolivia Bueno Bolivia Guasta con Evo Que es un gran comunicador Se las ha reído En todo caso Ustedes no pueden negar Que ha sido unánime La cantidad de analistas Y análisis Expertos en el tema Y que tienen buenas fuentes Que han dicho El señor Bulnes Renunció Porque se cansó De que le tiraran Claro Le tiraran para abajo todo Y que de su propio sector Vinieran las interpretaciones Negativas Respecto al resultado Del fallo Y en Zulsa Se interpreta Como la persona Que va a poder reunirse Con todos los presidentes Como se reúne Evo Y llevar esta campaña política Eso es como más o menos En resumen En resumen Simplicidad No pueden haber dos soles juntos Obviamente que Bulnes se tenía que ir Si llegaba en Zulsa Si era mal Bueno Federico tiene su tío Él tiene su tesis Yo creo que la fuerza Ya Pero bueno Ya Otro tema Jovino Novoa Reconoció todo Lo que había negado Anteriormente Salió ayer ya Las declaraciones textuales Yo no tenía formalmente Un contrato de honorarios Y no recuerdo Si fueran remunerados En esa ocasión De ahí en adelante Me juntaba De manera regular Una o dos Tres veces al año Y ya siendo senador Para darles mi opinión Sobre la situación general Del país Esas partes Respecto a cuando Se reunía con las empresas Finalmente No prestaba servicios Ni tenía honorarios Para penta En alguna oportunidad Le pedí en mayo del 2013 Ayuda para mi circunscripción Le pedí a Carlos Delano En una reunión privada Si me podía ayudar Blablabla Entonces bueno El asunto es Que si le Entiendo que esas cosas Las conversaba con su socio Lavín La suma acordada Fue de 30 millones de pesos Los dineros Se recibieron a través De inversiones y mandatos Y esos dineros Los incorporé a mi patrimonio El detalle Me dijo Delano Que lo viera con Hugo Bravo Se emitieron facturas Empresas Del grupo Penta Bueno en fin O sea El asunto es que Todo lo que él Porque ayer alguien En un medio comunicación Hizo el ejercicio De recordar Lo que había dicho Textual Cuando negó todo Y lo que dijo ayer Pero si eran puras mentiras Cuando negabas Evidentemente No Pero no No todos Puedo haberle creído ¿No? No Uno Se quito nunca Bueno No 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 De eso Lo que piensa Federico Bueno Pero tenía razón o no Que era mentira Bueno En términos general Eres bien absoluto Tú Mónica Te sorprende No te sorprende Uy no no Boa mintió Y ella siguió mentiendo Hasta ahora ¿Por qué? Porque negoció Un buen acuerdo Que ojo Mucha gente Que está criticando El acuerdo Porque pidió Tres años La fiscalía Y no tres años Y un día Por distintos motivos Derechos políticos Espérate Por lo cual No perdería Derechos políticos Lo cual Para que la gente Entiende derechos políticos Nada menos que ir a votar No Y ser candidato Y ser candidato Claro Pero Entonces Y una persona Con esa falta de probabilidad No puede llegar Volver a la arena política Pero lo que ocurre Que por otro lado Es mucho mejor En este tipo de cosas Una condena rápida Donde quede claro Que el tipo Cometió ilícito Mintió Y fue condenado Aunque no vaya a la cárcel Aunque no pierda Los derechos civiles Por lo menos Se hace un acto De justicia En estos términos Y pública Que Que Inimaginable Y rápida Y rápida Y rápida Por otro lado Un tercer arista Pucha que hubiera sido lindo Un juicio oral Donde hubiera podido ser condenado A penas más altas Y donde se hubiera Transparentado Toda esa cochinada Mucha cochinada Mucha factura falsa Muchos candidatos Malfinanciados Mucha mentira Y eso bueno Eso ya no va a ocurrir Bueno Pero el impacto Que tiene para Por ejemplo Para ti Mónica Que eres de la UDI Estas declaraciones O sea Darte cuenta Que efectivamente Jovino Novoa Mintió En las entrevistas En Mercurio En las entrevistas En la televisión Donde está Todo lo dicho A ver Sabes que O mintió O negó O no sé Claro Yo creo que la palabra Mentira es difícil Yo creo que con este tema De financiamiento A la política Si realmente queremos Ser justo Más allá O sea Hoy día Hoy día O mañana O el lunes Se va a terminar El caso Jovino Novoa Pero aquí hay Varios casos Todos lamentablemente Solo de mi sector Que están en un proceso Y es que Seamos honestos O sea Ahora ni siquiera Ominami Pero es que no es la UDI El país mismo lo ve O sea Yo he conversado a veces Con taxistas Y todos estábamos viendo Esta era una práctica Que yo no avalo Era un error Habían espacios Lamentablemente Habían falencias En la ley Todo eso yo creo Que se ha discutido Seguramente tú en este programa Lo has hablado reiteradas veces Pero Pensar que aquí Solo tres o cuatro personas Cometieron O usaron Una herramienta Que induablemente No hace eso No Es que Lo que pasa es que Cuando hablamos de justicia A mí me gustaría Que aquí Porque no han ido a declarar todavía Es que no se los han ni siquiera llamado Como imputados ¿Me entiendes? ¿O no? No, yo te cuento La razón, Mónica Déjame encontrarte la razón A ver Efectivamente La mano ha estado cargada Por un lado Porque el servicio De impuestos internos Está jugando un rol Político Que no debería jugar De dosificar Hasta dónde se llega La investigación De la suciedad Por el lado De las entusias Es muy grave Lo que estás diciendo No, no, sí es verdad Sí es verdad Es decir Me hago cargo Me hago cargo Sí, pero eso Me interesa Y el punto está En que En que eso no debe ser El impuesto interno Tiene que abrir la llave Para que el Ministerio Público Es queriándose Para que el Ministerio Público Pueda investigar Hasta el final Estos ilícitos Por el lado Y estamos hablando De Peñailillo Y el Ministerio Interior Estamos hablando Pero Peñailillo fue a declarar ¿No? Pero fue a declarar Pero ahí está Todavía no avanza Nadie ha sido formalizado Oye Los procesos que empezaron antes Y después El caso de Meo Que todavía no vuelve a Chile Esperando que asuma a vot Porque cree que ahí va a tener Más derechos Es decir Y el impuesto interno También un poquito Ahí Yo creo que efectivamente Ha ocurrido Un desbalanceamiento De la fuerza del Estado Para investigar Y castigar Hacia un lado Y debiera eso ocurrir Hacia el otro lado Porque hay varios senadores De la concertación Que debieran estar A lo menos A lo menos desaforados Así es Y formalizados Además esto no es la ley Del empate Sino que yo una vez más Me hago cargo De esta construcción De confianza Claro porque ¿Qué te genera confianza? Cuando tú sabes Que todos somos tratados Con la misma vara Y aquí no ha habido Y me alegro Federico Que lo compartas Porque honestamente Ha sido así Pero mira Pasamos muy rápido Al tema global Pero Lo de Jovino Novoa Y yo sé que hay mucha gente De la UDI Que lo quiere y mucho Entre otras cosas Porque Jovino Novoa Fue un compañero Jaime Guzmán En el movimiento Más doctrinaria Más histórica Que realmente Quiere mucho Jovino Novoa Y a uno que estuvo En la oposición A la dictadura Le cuesta mucho entender Pero sabes que Voy a plantear algo Que es bien duro Pero a mí me sorprende Mucho este país Jovino Novoa Fue subsecretario General de la presidencia De gobierno Cuando mataron A Tucapel Jiménez Donde estuvo metido ¿Te acuerdas? La dirección De dirigentes sindicales Que pertenecía a eso Y nunca Nunca supimos nada Entonces se repite Esta historia Que por los delitos De plata Tributarios De propiedad Como los Al Capone Así que Por delitos tributarios O Pinochet Entonces yo te digo Por una parte Pero Pinochet murió Procesado Por crímenes del Eso mañana Aparte de crímenes Económicos Pero acá Jovino Novoa Va a ser condenado Por un delito Tributario Entonces yo te digo Ahí hay algo Que no me deja De De Desconcentrar Vamos a comerciales Vamos a comerciales Vamos a comerciales Solamente decirles Que por ejemplo Asbun Recuerda Una auditora Un auditor Dijo Que ponía las manos Al fuego Por Cheguimos las manos Bueno Bueno nos vamos a comerciales Estamos acompañados Todas las mañanas De la Universidad Alberto Hurtado Atentado en París Más allá del cinismo Es la provocadora Columna del doctor En filosofía Pablo Salvat Que reflexiona Sobre el terrorismo Como respuesta A la política guerrera De las grandes potencias Salvat es profesor De ciencia política Y relaciones internacionales De la Universidad Alberto Hurtado Y su texto Se puede revisar En www.uartado.cl Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado Los pueblos indígenas Son menos del 6% De la población mundial Y hablan 7000 idiomas Como conservamos Su tradición Y forma natural De comunicarse De una comprensión global Del origen De los pueblos indígenas Trata el magíster En antropologías Latinoamericanas Que imparte La Universidad Alberto Hurtado Posgrados Universidad Alberto Hurtado En el mundo Cada 30 segundos 126 personas nacen Se mandan 102 millones de mails Se crean 35 dominios de internet 2 millones de personas Dan un like en Facebook Aterrizan 29 aviones Y despegan 25 23.500 aplicaciones Son descargadas Hay un millón de búsquedas En Google Y tú Acabas de perder 30 segundos El futuro es hoy Es Acer Con el nuevo notebook 2 en 1 Aspire R3 Que tiene todo el poder De los procesadores Intel Renueva ahora tu notebook Con Acer e Intel Hoy Disfruta y deja tu futuro En manos expertas Compañía de seguros Con futuro Seguros de vida APB Rentas vitalicias Con futuro Somos CCHC Así de bien se escucha la felicidad Aprovecha la espectacular promoción Que GAES te ofrece Hasta el 31 de diciembre Y llévate dos audífonos Siemens Al precio de uno Solicita tu hora de atención gratuita En cualquiera de los 23 centros auditivos GAES de Chile En www.gaes.cl O llamando al 600 642-37 GAES Líder mundial en corrección auditiva Scotiabank Junto con el matador Van a encontrar A nuestro futuro gran Go Ya comenzó una nueva edición Del campeonato nacional infantil Scotiabank Más de 160 colegios de todo Chile Se la jugarán por ser campeones Y viajar junto a Marcelo Salas a Italia A vivir una experiencia inolvidable Como jugadores de la Juventus Scotiabank Descubre lo que puedes lograr Infórmese sobre la garantía estatal De los depósitos en su banco En www.sbif.cl Proyecto financiado con donaciones Acogidas a los beneficios tributarios Establecidos en la ley del deporte El acceso en línea a la información Mejora la gestión de los gobiernos Y el desarrollo de los países ¿Cómo preservar el valor ciudadano de internet? Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado En ConFuturo te aconsejamos que simplemente disfrutes hoy Y dejes tu futuro en manos expertas Por eso, si quieres bailar Hazlo hoy Abraza hoy Hoy ríe Hoy perdona Retoma tu hobby hoy Compañía de seguros ConFuturo Seguros de vida Apegó Rentas vitalicias Aseguramos Protegemos lo que tú quieres ConFuturo Somos SHC Noche de paz De amor Y de regalonear en familia en el CID Y el bohío de Sheraton Santiago En Navidad Ven a vivir una deliciosa velada Con canciones en vivo Y muchas sorpresas Exquisito menú de cuatro tiempos En restaurant del CID O un increíble bofeta al aire libre en el bohío Tú eliges Y con un 50% de descuento Para niños entre 4 y 11 años Navidad en el CID y el bohío De Sheraton Santiago Reservas al 22-707-1111 O visita Sheraton.com Slash Santiago Imagina una playa de arenas blancas Y paisajes espectaculares Con un mar azul de agua refrescante Un agua de coco bien helada Y la hospitalidad de la gente más cálida que hayas conocido Ahora deja de imaginar Y ven a conocer un país con todos estos encantos muy cerca de ti Viví el verano de cerca Vení a Brasil El nuevo Next con trozos de fruta es para modelos Que guardamos todo en una cartera Menos la culpa Sí, para modelos de mujer Que prefieren un yogurt más liviano Endulzado con stevia Y 100% rico Pruébalo en sus variedades Con trozos de fruta Batido y chía Next Para mujeres sin peso encima Soprole Sano y rico cada día Nuestra vida está dividida en dos hemisferios Uno sueña el futuro Y el otro planifica el camino Pero las decisiones importantes Las toman juntos En ese instante Cuentas con los especialistas en inversiones de Sura Para tomar las decisiones correctas En el momento adecuado Así Tus sueños notarán la diferencia entre ahorrar Y ahorrar con los productos de inversión de Sura 17 millones de clientes en Latinoamérica Ya lo saben APB Seguros Acciones Fondos Mutuos Sura Ahorrar es crecer Cámara chilena de la construcción Por un país mejor 15 grados 15 grados en Santiago La Cámara chilena de la construcción Te invita al seminario Ciudades en Crecimiento El desafío de acoger a sus habitantes Greg Clark Economista y cientista político Experto en planificación de ciudades Junto a Marcial Echenique Ex decano de la Facultad de Arquitectura De la Universidad de Cambridge Nos entregan su visión Sobre el crecimiento de las ciudades A través de la densificación y la extensión Miércoles 2 de diciembre 8.30 horas Hotel Intercontinental Inscripciones en cchc.cl Cámara chilena de la construcción Obra de constructores Obra de todos Cooperativa 20 minutos para las 10 20 minutos para las 10 Seguimos compartiendo con todo Chile El primer café en cooperativa Nominado al mejor programa radial Copihue de Oro 2015 No sé si escucharon Por favor estén a la altura El primer café está nominado al mejor programa radial En los premios del Copihue de Oro 2015 Muchas felicidades Bien merecido Así que bien merecido Cecilia Robariti No, 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 no O sea, no Son dos nominaciones A ver Una como mejor programa radial La otra como mejor conductor Pero el primer Pero gracias a ti Cecilia No Es verdad Es que tú eres la gestora Y tú eres No Yo no quiero que me echen flores Quiero que estén conscientes Que estamos nominados al mejor programa radial Así que estén a la altura Y que llamen a votar Donde vayan a la calle Compren el diario de la cuarta Corten el cupón Tienen un código Entran en un computador y votan Y que todos voten Entonces no tenemos Como primer café Hagamos campaña Tenemos que ganarnos el copihue El Twitter, el tiro ¿Ya? Ok Yo tengo 150 mil seguidores Yo también vamos a ir a un rato Ya, perfecto Estamos en el primer café ¿Sientes que el tiempo pasa muy rápido Y que te estás perdiendo algo? Por ejemplo ¿Sabías que cada 15 segundos 11.750 aplicaciones son descargadas? Bueno, tú capaz Acabas de perder 15 segundos Así que ten cuidado El futuro es hoy Es Acer Con todo el poder de los procesadores Intel Y aprovecha el 2x1 en GAES Hasta el 31 de diciembre En todos los audífonos Siemens solicite su chequeo auditivo gratuito En GAES.cl O en cualquiera de sus 23 centros disponibles GAES, líder mundial En corrección auditiva Estamos con Mónica Salaquet Con Federico Joanón Y con Sergio Mico Cerrando el tema De este El rol del servicio de impuestos internos En las investigaciones Y en todo lo que se está haciendo Para En la justicia Solamente decir Si hay tanta sospecha Sobre el servicio de impuestos internos Está Reteniendo información Para beneficiar A la nueva mayoría Digo yo Si ese servicio Depende del Ministerio de Hacienda Yo hago un llamado Como periodista Que el Ministerio de Hacienda Se pronuncie A ver Mónica Salaquet Cecilia Hay algo que es una realidad Indiscutible El servicio de impuestos internos Depende de Hacienda Y por ende Del gobierno de turno Entonces Por lo tanto Claro No es que uno tenga una prueba Como decía Federico Pero es obvio O sea Es obvio que ellos Dicen que no tienen pruebas suficientes Curiosamente Tienen pruebas suficientes De un grupo Y no hay pruebas suficientes De otro grupo Que ellos Quieren proteger Legítimamente Porque son de su coalición Yo pienso Que no El director Es que sabes que a mí me gustaría Perdón A mí Yo hace años que vengo diciendo Que a mí me encantaría Que busquemos un camino Para que el servicio de impuestos internos Sea autónomo Creo que eso nos ayudaría mucho En pos de la transparencia Y de que nos dé la tranquilidad Que aquí esto no tiene un sesgo político Hoy En todo caso A propósito de Nobuga Hay otra Es la segunda jornada ¿Verdad? Y enfrenta El procedimiento Abreviado Como explica Federico Yohanon Después del acuerdo En la fiscalía ¿Podría producir la sentencia? ¿O se va a producir? No sabemos Puede ser Sería la primera condena En esta causa Así es Así que Con esto Con esto de la mayor importancia También Porque a propósito de las confianzas Políticos Sí Claro Porque acá mira Estamos metidos en un escándalo político económico enorme Pero este escándalo Si tú ves lo que era la historia de Chile Leyendo a Gabriel Salazar Pero también a Gonzalo Vial O a Simon Collier Esto El financiamiento La política La relación entre política Y por Dios Que ha ayudado Porque hay medios de comunicación social Pero también hay un cambio tecnológico En las redes sociales Porque hay un cambio cultural De gente que tiene Así Que los chilenos tienen más conciencia De sus derechos Porque han habido reformas Estatales Que apuntan a dar más publicidad A transparencia Y por último Porque hay un cambio sociológico Hoy día Hay muchos menos pobres Que por razones obvias Están mucho más abocados A la sobrevivencia Y hay clases medias Más ilustradas y educadas Entonces Lo de hoy día Es de la mayor importancia Y yo coincido Sí con Mónica Que hoy día Que se ha sancionado Jovino Novo Era impensable Hace unos años atrás Por temas de financiamiento Y política Y yo espero que se siga Investigando Y que la misma regla Se aplique para todos Ese es el punto No hay justicia Si no hay igualdad La primera condición Para que haya justicia Y que haya igualdad Para nosotros Los iguales Ese es el llamado Que se hace Eso es muy importante Ahora de todos los factores Que tú mencionaste Sergio Para que Este ocurriendo Lo que está ocurriendo Que se transparenten Cosas que antes No se transparentaban Y se empiecen a sancionar Y ojalá sancionar A todos Por igual Y no A un sector Sino que a todos Han sido los medios De comunicación De todos los factores Que tú mencionaste Yo creo que los medios De comunicación Han sido los más importantes En mantener vivo El tema Y no aguantar Cuchufletas Porque se han tratado De vender un montón De cuchufletas Acuérdense que en febrero Hicieron un golpe blanco O trataron de hacer Un golpe blanco A Gajardo Y el equipo Fiscal Y investigadores Y tuvieron El Ministerio Público Y tuvo que regular Porque ahora El Ministerio Público Está más activo Después de eso Pero hasta ese momento Nos está retando Federico Porque estamos dejando Muy poco La hermónica Ah, muchas gracias No, si lo voy a acusar De bullying a Federico No sabe A qué se le viene No, pero a mí también Me criticaron También me criticaron Por lo mismo Ya, bueno Vieron Este No, lo que pasa Insisto El diario La Cuarta Atraba un cupón Y con ese cupón Tú puedes votar Poniéndole un buzón O con un código En el computador Poner el número Es el diario popular Y eso es lo bonito Que sea nominado Este programa Como el mejor programa radial En ese contexto Yo feliz Se puede votar en línea También Pero hay que tener el cupón Perfecto En todo caso Otros temas Vamos a lo del fútbol Que otro Eso también ha sido Perdona que Dios No lo quiera así Pero falta A veces el cuerpo bombero No, por favor No, no A los bomberos Sí que no me los toque No, no Oiga Y el milico ¿Qué instituciones van quedando? ¿Y el milico gate? Qué institución Desde hace cuánto Venimos hablando Y pasaba a piola Y pasaba a piola Y no lograba instalarse El tema Ya se instaló Definitivamente ¿Qué les parece eso? Es que yo no A ver, cuéntanos Es un escándalo Porque se estaban pelando la plata Oye, para puras tonteras ¿Cómo no vas a ver? Se estaban pelando la plata A los fondos reservados Que son fondos de cobre Que son fondos para comprar Pertrecho y armamento Y ahí se estaban arreglando Los bigotes No, pero es Es una cosa escandalosa Es escandalosa Pero fíjate que ahora Que el cobre baja Y estos fondos vienen de cobre Yo creo que es un momento oportuno Para poner una vez más Sobre la mesa El tema del financiamiento De los fondos Valga la redundancia Para compra de armamento Porque van a tener Derecho Sí porque sí Y además mal fiscalizado Al 10% De los ingresos De Codelco Cuando es Codelco La que financia Gran parte De la actividad económica De este país Al final del día Es decir Ahí hay que repensar El tema Cuánto se le pasa Por presupuesto A la Nación A los milicos Cuánto no Y no Porque sí El 10% de la facturación Porque por último Fuera el 10% De las utilidades Pero no El 10% de la facturación Lo que hace que Codelco Que tiene que invertir Para poder seguir produciendo No tenga dinero Para invertir Y le tenga que pedir hacienda Entonces ahí hay un círculo vicioso Que yo creo Que este tema Pero tenemos que mirarlo Desde una mirada A la defensa del país En términos generales Porque no es solamente Los militares Porque cuando uno dice A los militares Como que suena O sea Tú sabes que En las comunicaciones Como lo digo Son las fuerzas armadas En general Eso es a lo que voy yo Que están a cargo ¿No es cierto? De la seguridad nacional Y de la defensa del país Claro Pero parece que Les gusta mucho ir a casinos Parece a los oficiales No, pero indudablemente No podemos permitir Nada de eso Estamos de acuerdo Mira, es que sabes que acá El tema es el siguiente Que por definición Todas las políticas De defensa Tienen un lado oscuro Ya poco transparente Porque hay razones De seguridad nacional Pero perdona Pero de ahí A tener procedimientos Tan opacos Como este Y que hayan personas Que lucran a través de esto Y además sean Ya algunos militares Es una traición A la patria No solamente La ética pública En todas las instituciones Sí, pero bueno Es especialmente grave Porque bueno Es la seguridad nacional Y agrego que estoy Completamente de acuerdo Con Federico Que esta forma De financiar La fuerza armada Es un escándalo Además Federico Es un turro de plata Que te llega Y eso En cualquier institución Te obliga a decir Bueno, esta plata Hay que gastarla Y de repente Se empiezan a producir Inversiones muy malas En materia Por ejemplo De armamento Tal cual Ahora Tú hablabas recién De los medios de comunicación Esto fue un reportaje De Clini Que ventiló este tema El periodista Que hizo este reportaje Fue citado A declarar Porque quieren que Dea conocer las fuentes ¿Verdad? Y él se niega Con todos los derechos No revelaremos nuestras fuentes Estuvo invitado El otro día Acá en nuestro El programa GPS En Radio Cooperativa Y justamente contaba Y Como había sucedido esto Conversó sobre los avances Además de la investigación Y él dice algo Que esto va a ser mucho Bueno Mucho más Grave Grave Que el caso Penta De acuerdo a los Por los montos Dice Los antecedentes de la investigación Podrían impactar Al alto mando del ejército Militar Y así ha podido establecer Que alrededor de unos Diez millones de dólares Fueron defraudados Solo entre dos mil once Y dos mil catorce Todo esto es mucho más grande Que Penta Que Sock y Mitch Esta es una defraudación Gigantesca Dice el periodista Pero no solo Ya perdón Pero no solamente Por razones económicas Mucho más graves Porque las empresas privadas Por definición Aunque producen efectos públicos Son instituciones privadas Que dan al servicio De un interés particular En este caso Es el bien común Y en materia de seguridad nacional Y me atrevo a hablar Con tanta seguridad Ya Porque acá no hay proceso Todavía acabado Porque esto es un secreto a voces Y quiero recordar Que esto también Tuvimos unos problemas Con la compra de aviones Y también tuvimos Se acuerdan Un escándalo En materia de fama Con ventas de armas A la Yugoslavia Bueno En todo caso Hay un sector poco transparente A él lo llamaron a declarar Para Lo emplazó Digamos Este El fiscal Roberto Acevedo Para que revele los nombres De quienes le entregaron Estos datos Y eso él lo descartó Dice Me parece bastante Fuera de contexto Que la justicia militar Hoy en el siglo XXI Pueda citar a periodistas Y preguntarles Cuáles son las fuentes De su información A propósito de la justicia militar Soy presentable Ese es un punto importante O sea Mónica Yo creo que debiera existir Instituciones autónomas Que investiguen estos casos O sea Hoy día Claramente Como dices tú Da una sensación oscura No No A mí no me deja tranquilo Cómo se está llevando Adelante esto O sea Bueno Hay modificaciones En el Código de justicia militar Hace algún tiempo Hoy día Solo La justicia militar Es para investigar Crímenes O delitos Entre militares Cuando se trata De civiles Ya no Por eso Esa causa Con respecto Pero hay civiles Es que eso Debería irse separando Y eso lo tiene que ir Viendo la justicia Pero yo quería Hacer Bueno Toda la razón Del periodista No puede dar la fuente Sobre lo mínimo De ejercicio periodístico Y de la ética Que no da la fuente Pero yo quería Ir un paso más allá En esto Creo que La gran culpa De todo esto Es el poder civil Si el poder militar Está supeditado Al poder civil Y desde la vuelta A la democracia Porque toda esta ley Reservada Al cobre Que permite Este 10% De los ingresos Para los militares Para armas Es de la época De la dictadura Y una vez En democracia Llevamos 20 y tantos años Y el poder civil No ha sido capaz De modificar eso No ha sido capaz De fiscalizar bien Al mundo militar No ha sido capaz De meterle muchas veces Incluso valores democráticos Es bien enreado el tema Por eso El gran déficit Yo creo que Más allá de los delitos El mayor responsable Yo sé que hay una El gran responsable Del mundo civil Que es el jefe No, pero el gran responsable Es la gente Que está Utilizando Esos son los responsables Penales Estoy hablando De la responsabilidad Política Y administrativa Y lo que ha pasado Para esto se va a requerir Un acuerdo ¿No es cierto? Para realmente avanzar En estos temas O sea, aquí se necesitan Acuerdos nacionales Se han hecho varios intentos Pero ahora también Mira, pero perdona La institución Es más prestigiosa De Chile En las encuestas Sigue siendo El ejército Y además El ejército Tuvo un enorme poder Hay que acordarse Que fue el comandante Pero claro Pero hay una responsabilidad De falta de fiscalización Y cambio ahí Pero era recontradifícil Por las dos razones Que te he dado Es verdad que era difícil Todavía no Todavía no En todo caso Ese tema Lo que dice Este periodista No es cierto Que lo dijo en GPS Que le llama la atención Que las autoridades políticas No tomen cartas en el asunto Los indicios Que están en el expediente Apuntan ya Hacia el generalato Y creo que por eso También la Corte Suprema Nombró un ministro En visita En todo caso Es mucha Mucha plata Oye no olvidemos Que la presidenta De Chile Fue ministra de defensa Y en esta materia Tampoco hizo nada Claro Ahora sí Vamos Pónganse los fonos Vamos a terminar Con algo más Que es igual De grave Pero más de día viernes Pero más de día viernes Porque ya parece chiste Esta cuestión Lo de Lo de la ANFP Ajá El señor Luis Larraín Luis Larraín No, pero lo está pasando Un gran amigo nuestro Está dando una pelea Hoy día venía como el hombre La prioridad Y me alegró mucho Escucharlo Un panelista nuestro Claro Pero el lunes pasado Nos contó todo Por Dios que está sucediendo Sí Ahora ¿Qué pasa con Jadwe? Que ya De todo lo que sabemos Hay una Entre comillas anécdota Resulta que hay un artista Que se llama Salvador López Que en el año 2012 Le donó Un cuadro A la ANFP ¿Qué pasó después? Lo tenemos al aire ¿Cómo estás Salvador? Buen día Estamos acá en el primer café Hola Buenos días Cecilia Buenos días a todos los que están ahí Aquí estoy Una mañana agitada Unos días que De un poco de angustia Tenemos cuatro minutos Cuenta rápidamente Ya Tú le donaste Ese cuadro ¿Por qué lo donaste? Bueno, lo doné porque Porque la sede de la ANFP Era bastante Bastante mustia Muy Opaca Ya Y no había colorido Y bueno Me invitaron a participar De una ceremonia De la inauguración De la Del lanzamiento De la Copa América Y en 2012 El círculo de periodistas deportivos Ya Y yo llegué a uno de mis cuadros Y lo regalé a la ANFP Ya En una ceremonia Con dirigentes Y con gente del fútbol ¿Y qué pasó después? Bueno, después pasó Que Yo hice una exposición grande En En la Fundación Telefónica En la Plaza Italia Ajá En 2014 Y Bueno, ahí puse Más de como 30 horas Con pasto natural Y entonces hice un montaje grande Y estaba buscando mis mejores cuadros Ajá Y uno de esos Era el que estaba En la ANFP Ajá Entonces fui a A la sede de la ANFP Ajá A pedir el cuadro Para que Me lo pasaran por unos días Para exponerlo Y ahí me dijeron Que el cuadro No No estaba ahí Que el cuadro Lo tenía Sergio Jaue Que yo me había equivocado Que era un regalo Para él Y bueno Lo típico que pasa En estas cosas Que te tramitan Y que la gente Del primer piso Te dice que Que no puedes pasar Que no Que no puedes entrar Que el cuadro no es tuyo Hasta que tuve que ahí Imponerme un poco Porque ya Me sacaron de mi casilla ¿Ya? Y me dijeron Que la secretaria Sergio Jaue Me dijo Que ella Se iba a contactar con él Y que me iban A devolver el cuadro Después Un intermediario De Sergio Jaue Un asesor Me escribió un mail Retando un poco Diciéndome Que lo que se da No sé qué Perdón Se nos va La comunicación Acomódate un poquito ¿Por qué no retaron? Sí Es que lo que da No se quita ¿Ahora? Sí Ahora sí, dale Ya Me decían Que lo que sea No se quita Que cómo podía ser así Bueno, aparte Que el cuadro Tiene una frase De ese cuadro Yo lo pinté En la época del terremoto Y dice Mira, tradición 8.8 nos doblegó Que yo hice una metáfora De la naturaleza Y que nuestro pueblo Se levantó A pesar de todo Y ellos pensaban Que el cuadro Tenía este mensaje Que yo quería Entregarle Como a la NFP Porque bueno Yo Tuve la posibilidad De conocer a Marcelo Bielsa Gracias a él Puedo exponer El estadio monumental Entonces como que Habían varios elementos Que a ellos Como que les molestaban Un poco Que no tenían que ver Con el sentido original De la obra Ya Bueno, pues no le molestaba A Salvador Tanto Se lo llevó Se lo llevó a la casa Claro Oye Salvador Pero mira Lo que se da Lo que se No se quita Pero tú lo diste A la NFP Y por otra parte Por otra parte Yo entiendo Así Tú lo que estabas pidiendo Que te lo prestaron Unos días Claro Así no Estabas pidiendo ¿Sabes? Devuélvanme el logo Claro Habitualmente pasa Que cuando uno Uno pone un cuadro En alguna parte Y lo quiere exponer Uno lo pide prestado Por supuesto Claro Y después lo devuelve Claro Pero ¿Y dónde está el cuadro? ¿No sabemos dónde está el cuadro? Es que hay una frase muy buena Dila por favor Bueno, la cosa es que Este asesor me mandó ese mail Y yo le contesté Que quería mi cuadro Bueno Al final del 2014 No pude exponerlo Pasó el tiempo Yo fui nuevamente a la NFP Y ahí me dijeron Que no Que el cuadro no estaba Que lo tenían en una bodega Que ya lo metieron a entregar Y se destapó todo este tema De Sergio Jaude Yo estuve casi un año Sin saber qué hacer En verdad Cómo denunciarlo Porque no No sé No tenía la posibilidad Chile salió campeón De la Copa América Este señor Fue elegido Como el mejor dirigente Y toda la gente Lo van a gloriar Y bueno Se destapó todo este tema De la NFP Y yo a este asesor A este intermediario Le escribí un mail Le puse Quiero mi cuadro Y él me contestó El jueves pasado Y me puso Lo vendió Qué cagazo Y ahí yo Dije no sé Jaude vendió el cuadro Pero perdona Pero es una venta ilegal ¿Cómo se hace eso? Pero el cuadro no era de él Pues No, por eso te digo Tiene que haber algún certificado Que era de propiedad ¿Y quién es el asesor Que te dijo eso? Mira Yo prefiero No nombrarlo Porque Este es un tema Que yo sé Que es muy divertido Que pasa Tiene un remate La historia Que nadie se lo imagina Pero Pero no sabes Quién lo compró Salvador No, no sé Pero como te decía Yo también Como que me da un poco De susto Porque hay gente Que tiene poder Que a veces Como que No sé Yo no sabía qué hacer ¿Cómo esto Lo voy a conocer? O sea Bueno, existen muchos medios Como Twitter Y todo para escribir Pero al final Si uno no tiene Como pruebas No puede decir nada Yo por suerte Tenía los mails Tengo el video Donde Donde entrego Este cuadro A la NFP Se nos termina el tiempo Espérame Sergio Mico ¿Quieres decirle algo? Rapidito Que lo que quiere El artista Salvador Es que su obra Perdure Y tu obra Va a perdurar La he visto Es muy bella Pero aparte de eso Va a ser un símbolo En contra de la corrupción Pero por otra parte La unidad del pueblo de Chile Así que Ese yo Yo creo que Ese es el mensaje Que quería darte Salvador Muchas gracias Yo agradezco tus palabras Y sin querer A veces Esto tiene como la pintura Tiene el arte Que uno hace cosas Que no sabe Donde pueden llegar a parar Y que puede pasar Y bueno Pasó esto Y bueno Estoy conversando con ustedes Por primera vez Y agradezco tus palabras Agradezco que Me den esta oportunidad De poder conversar con todos Y contarles mi historia Claro Es una historia simbólica En realidad Cuando uno dice Se ríe Porque ya es el colmo En todo caso Pero la frase Yo la encuentro ya notable Lo vendió Que cagazo Eso lo contestó El asesino Increíble Vamos a ver que pasa Ojalá te viene escrito Sí No, si está bien escrito No, no sé En todo caso Salvador Otro día Seguimos conversando Bueno Cuando quieran Ya Bueno Gracias Que en el cuadro Lo devuelva Porque fue mal habido Exactamente Mal habido Bueno, muchas gracias Chao Mónica Salaqued Federico Ioannone Sergio Mico Chao Chao Muchas gracias El primer café En cooperativa Fue presentado por Cambia el mundo Universidad Alberto Hurtado GAES Líder mundial en corrección auditiva Y con futuro Seguros de vida APB Rentas vitalicias Conocemos a Chile Cooperativa Mónica Salaqued